Buenas tardes, amados de Dios Altísimo. Mi nombre es Raúl Galán Flores, del Estado de México. Ayer escuchaba atentamente el video de opresión demoníaca, y me di cuenta que esto a mí me puso frente al espejo. Andamos cargando en nuestra vida diversas situaciones de opresiones, y realmente no nos damos cuenta. Pero ayer esto a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. También quiero agradecer a nuestro Altísimo Dios y Padre por la oportunidad que me está dando de estar con ustedes en este curso. Quiero que sepan que miles de personas se van a una eternidad sin nuestro Señor Jesús. Se van a una eternidad sin salvación. ¿Por qué? Porque están oprimidos, y hace falta muchos obreros. Inclusive se van a una eternidad muchos hermanos que están en las iglesias, muchos hermanos cristianos y otros que no lo son también. Por eso Dios está levantando un pueblo fuerte, un pueblo de guerreros dispuesto a dejar sus propias cosas, dispuestos a ir a los perdidos, dispuestos a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Por este caso, por este motivo, me siento sumamente honrado en formar parte de este grupo. Y le ruego a nuestro Altísimo Dios, nos ayude, nos prepare, nos bendiga en todo tiempo y nos apoye en todo sentido, porque detrás de todo esto siempre, siempre hay persecución. Muchas gracias, mis amados. Dios bendiga, los guarde, los proteja. Y gracias sobre gracia en sus vidas y ministerio, en el nombre de Jesús. Amén.